Vamos a ingresar, estas son las mesas 377 y 378, el aburrimiento campea acá como ustedes pueden ver Muchachos, ¿cómo están? ¿Cuánta gente ha votado hasta el momento? ¿Cuánto en total? 10 personas de 304 10 personas de 304 10 personas de 304 ¿Alguno de ustedes estuvo en las elecciones del 2012 acá o no? ¿Es mejor o peor el registro de asistencia que en aquella elección? He sido, pero peor, yo creo que peor que la vez pasada ¿De estos 10 votos están contemplados los 6 de ustedes o no? No, aún no ¿Todavía no votan? A las 5 A las 5, ok En la mesa 378, donde están Paola, Marcela y Robinson Muchachos, ¿cómo están? ¿Cuánta gente tienen registrado ustedes hasta el momento? Están bien, 10 votos ¿10 de cuántas? 10 de 300 ¿10 de 300? Cierto ¿Alguno de ustedes estuvo en las elecciones?